de regreso les cuento que este fin de semana como todos los mexicanos celebramos la independencia de México tuve la oportunidad de estar en Las Vegas, Nevada y el viernes acompañé ni más ni menos que a la banda número uno de México la MS, les quiero decir que enloqueció a 16 mil personas en el event center del Mandalay Bay pero fue, perdón, ofrezco una disculpa del MGM el potrillo fue el que estuvo en el Mandalay Bay pero fue una noche muy especial, muy diferente porque empezó ni más ni menos que Caifanes y después la MS la primera vez, es la primera vez que estamos aquí creo que también es la primera vez que una banda sin hablar se presenta en este recinto y encantados pero en Las Vegas no, ya muchas veces aquí en Las Vegas en lo personal desafortunadamente no he venido a conocer ni disfrutar de la ciudad pero he estado muchas veces trabajando ni la mujer, ni el carro, ni la pistola de usted pues mira, yo creo que no son cambios tan drásticos yo creo que más bien lo que se hace es darle más dinamismo al show de repente ciertos toques para que darles esa diferencia a cada show ¿por qué? porque mucha gente nos sigue hay gente que hace lo posible de sacrificio de seguirnos a México, a Los Ángeles, a Las Vegas y ven el show en un mes hasta tres veces, cuatro veces entonces tratamos de darle esa variedad para que tampoco ellos no se vayan sintiendo que vivan lo mismo ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien le hacen estos cuates! ¡Qué gran show! también asistí al concierto que ofreció Don Alejandro Fernández en el Mandalay Bay ante, híjoles, yo creo que eran como 20 mil personas calculo yo, Alejandro Fernández empieza la parte pop al frente y a la mitad del show aparece el mariachi, cantan dos temas y de repente el potrillo empieza cantando en la parte de atrás ¡Qué tal! aquello fue la locura Alejandro como siempre muy bien, el cuate muy delgado estaba Doña Cuquita en primera fila impecable, ¿no? muy bien, súper delgada Doña Cuquita estaba aquí en las vías René Strickler a Rafael Herrerías obviamente todos los medios de comunicación y Alejandro Fernández, el cuate de primera un gran espectáculo ¡Qué buen lugar tenías! ¿No viste alguna galana? ya ves que siempre se las pone al principio de la primera fila ¿No viste algo así, amigo? Fíjate que había una de pelo chino, ruizado que se parece a su hija que entraba, salía, subía, bajaba ¡Ándale! era como que la que tronaba los dedos ahí yo creo que es la nueva galana podría ser pero no me atrevo a sí, a confirmar algo que no te consta a confirmar que no me consta claro pero como Carla la vea antes ¡Ay! pues qué bueno, mira que esté enamorado del potrillo y que esté contento ¡Felicidades a todos los que se presentaron!